JT, porque a veces nos perdemos en el camino y olvidamos nuestra identidad Ya yo me cansé de ser un esclavo del placer De vivir hundido en la mentira Deseo volver a aquellos días Cómo me puedo acercar Si yo sé que te fallé Cómo puedo regresar Al lugar que abandoné Que abandoné Me podré acercar Si yo sé que te fallé Nunca podré merecer El amor que me das tú El amor que me das tú Siento que yo me desespero En este mundo que no es sincero Me enredé en mi propio veneno Desechando lo verdadero Lo tenía todo y un día decidí alejarme Cambiando lo que tú me dabas por lo que quería matarme Hace un mundo de mentira Donde me llenaba de ira La duda ya me consumía Mi identidad se perdía Olvido en la depresión Por mi propia decisión Y errática fue mi acción Y tengo que aceptarlo Y tengo que decir Que sin ti no es lo mismo Quiero volver Cómo me puedo acercar Si yo sé que te fallé Cómo puedo regresar Al lugar que abandoné Que abandoné Me podré acercar Si yo sé que te fallé Nunca podré merecer El amor que me das tú El amor que me das tú Me cansé de todo el engaño De la lujuria y sus daños De vivir como un extraño Teniendo mi lugar y escaño Y atarme con la cadena De los afanes y perna De tentaciones ajenas Que oprimen y me condenan Me creía autosuficiente Siendo dependiente como Steph Curry Creí tener visión clara Pero el panorama era muy blurry El orgullo era mi aliado Y eso era lo que me hundía Pues no reconocía Que al oír un grave error cometía Que el vacío era palpable Como un Jedi sin el sable Sabiendo que era culpable Pero en tus ojos salvable Cambié la luz por el lado oscuro El agua de vida por lo impuro Era un preso y un rehén como Arturo Pero tú llegaste para derribar mi muro Ya yo me cansé De ser un esclavo del placer De vivir hundido en la mentira Deseo volver aquellos días ¿Cómo me puedo acercar? Si yo sé que te falle Si yo sé que te falle ¿Cómo puedo regresar? Al lugar que abandoné Que abandoné Me podré acercar Si yo sé que te falle Si yo sé que te falle Nunca podré merecer El amor que me das tú El amor que me das tú Porque el Señor Nunca rechaza un hijo perdido Al contrario Le recibe con brazos abiertos Y le hace una fiesta El día que regresa J.D.N. Eliel Mozart We want music